Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, saludamos ahora a Jorge Yunda para seguir hablando de la carrera electoral hacia febrero de dos mil veintitrés. El exalcalde de Quito está con nosotros para este nuevo proceso electoral. Doctor Yunda, buenos días, gracias por acompañarnos. Lo primero, ¿Por qué cree usted que nadie apeló su candidatura y pudo ser calificado? Luego de todo lo que lo que lo que lo que lo que ocurrió en el tema judicial. Gracias, un saludo para Delia Milton, amigos oyentes, ¿Quién va a objetar una candidatura cuando un juez sustanciador del TCE denuncia públicamente que la sentencia con la que intentan dejarme fuera de las elecciones fue hecha en el municipio de Quito? Fue hecha por el mismo denunciante, por el mismo abogado del señor Guarderas. Frente a esa situación, yo creo que nadie de los demás candidatos puso objeción porque ya fue de conocimiento público, justamente horas antes de que comenzara el plazo para poner objeciones, para impugnar mi candidatura, y me parece razonable. Quienes querramos optar por un cargo de elección pública, debemos comenzar con transparencia, si es que se hacen este tipo de leguleyadas, y además posibles delitos que están en investigación, una sentencia hecha en el municipio, en contubernio, con tres jueces de suplentes, de los suplentes, de los suplentes, de los suplentes, querían dejarme fuera de las elecciones, por eso es que nadie puso ninguna objeción. Ni siquiera, y esta es una pregunta que la haremos en su momento cuando la podamos entrevistar a Jessica Jaramillo, ni siquiera ella la impugnó, y digo, ni siquiera ella por dos razones, primero, porque ella estuvo en el municipio impulsando el proceso de remoción de su cargo, y segundo, está en la lista de candidatos a la alcaldía de Quito. Bueno, primero, la señora era funcionaria pública de mi administración, era directora de los mercados, y en vista de que hizo algunas declaraciones que no favoreció a los cincuenta y cuatro mercados, ellos se reunieron, y pidieron su salida a una funcionaria de libre remoción, es decir, simplemente pues hay que pedir la renuncia, y eso nunca me perdonó, y comenzó una actividad en contra mía de esta remoción, en donde no es que defendía la ciudad, ni defendía intereses de la ciudadanía, sino era un protagonismo político que hoy se demuestra que es candidata. Enhorabuena que proponga que que pueda correr en estas elecciones, y que sea el pueblo quiteño quien se pronuncie libre voluntariamente en las urnas. Ahora, para ir agotando el tema judicial, y luego hablar de las expectativas de la candidatura, y lo que podría ser una nueva administración si usted llega a ganar las elecciones, entonces, por el lado del tribunal contencioso electoral, no hay nada que le impida primero correr, y luego, si es que gana, asumir. Bueno, entiendo de que mi candidatura esté en firme, lo ha dicho la primera, lo ha dicho la autoridad mandatoria en materia electoral, que es del CNE, y luego espero que se haga justicia con esta sentencia que se descubre el juez sustanciador del TCE, descubre que esta sentencia con la que intentan quitarme mis derechos políticos por una supuesta infracción grave electoral que no logra entender cuál es la infracción grave electoral que haya cometido para dejarme fuera de las elecciones, porque recuerda que tengo tres denuncias, este estimado Milton, una hecha por la señora Jessica Jaramillo, hoy candidata a la alcaldía, que los jueces principales me dan la razón, no cometí nunca ninguna, ninguna error o ninguna infracción electoral. Otra por una señora Moreno, que dice los jueces principales que no cometí ninguna infracción electoral, y la última es hecha por el señor Guarderas, en la que esta sentencia se detecta que fue hecha en el municipio de Quito, en el archivo Word, hecho por el mismo abogado que me denunció en contubernio con tres con jueces, en esa es la que intentan dejarme fuera de la papeleta electoral. Tres denuncias, jueces principales, en las dos me dicen que tengo la razón, y en la tercera me dicen que me quitan los derechos electorales en una sentencia hecha en el municipio de Quito, es decir, soy, debo ser el único ecuatoriano juzgado tres veces por la misma causa. Estamos hablando con Jorge Yunda, son las ocho veintiocho, candidato a la alcaldía de Quito, por el otro lado, hay un tema de un juicio por peculado, por el caso de las pruebas COVID, este 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 juicio vuelve casi a foca cero porque tiene que, vamos a iniciar, pero proseguirá, y en este juicio usted podría incluso ser sancionado. ¿Qué pasa en ese momento? Mire, Milton, ese juicio comienza con un reportaje en el canal donde usted trabaja en Teleamazonas por el señor Fausto Yepes, hace un reportaje al aire, y la fiscalía la coge como noticia crímenes en donde investiga la fiscalía, claro que tiene que investigar, pero este reportaje que lo hace el señor Yepes indicaría que hay una supuesta baja sensibilidad en las pruebas PCR y que no son pruebas PCR. Pero lo dicen los informes, no lo dice. No, no, lo dice. El periodista recoge, ¿verdad? Sí, sí, recoge, pero déjeme decirle que el señor Yepes en el juicio sentado frente a tres jueces le hicieron la misma pregunta, ¿y de dónde sacó usted ese reportaje? Y el señor Yepes dice, en palabras más, palabras menos, me contaron, y cuando le dicen revisó el proceso de contratación pública, él dice, no lo he revisado, y cuando dice revisó la página web de Larsa, que dicen que son pruebas PCR, él dice, no, no las he revisado, no más preguntas, señor juez. Esa es la verdad que tiene que saber el pueblo de Quito, ¿no? Él es periodista y tiene el derecho de reserva de su frente. Ah, sí, por supuesto, pero le estoy contando lo que pasó en el juicio, ¿no? Y yo estuve presente ahí. Lo que le puedo decir, doctor, es que es que Fausto tuvo todos los elementos de los informes presentados para hacer su... Pero no los demostró ahí en el juicio. No, no, es que perdóneme, perdóneme, este, este Milton, cuando le dicen se ha revisado el proceso de contratación, le quiero decir al pueblo de Quito, que en este juicio nunca encontraron sobreprecio, nunca encontraron esa supuesta baja sensibilidad, nunca encontraron que eran pruebas chimbas, que había informes, informes científicos, científicos, porque en este proceso está involucrado científicos, médicos, funcionarios, abogados, funcionarios públicos, y esa es la verdad. Nunca se encontró ni siquiera sobreprecio, ni ningún tipo de contratación a dedo, ¿no? Esa es la verdad en la que se está desarrollando en este proceso judicial, que yo estoy sentado ahí, no es que tampoco me cuentan, que cuando al señor Riepes le preguntaron, dijo eso, me contaron, nunca demostró un documento, un video, o alguna prueba científica, porque esto tiene que ver con ARN, tiene que ver con polimerasa, tiene que ver con una enfermedad nueva en el mundo, que es el COVID-19, entonces vamos diciendo la verdad a la gente. Sí, lo único que le puedo decir en honor a la verdad también es que él se basó en todos los informes presentados por quienes hicieron este tema de las pruebas. En fin, este es un tema de la justicia, doctor Yunda, que qué pasa, digamos, si es que usted gana las elecciones y se activa esto y usted no puede posesionarse, no podría posesionarse. Mire, yo aspiro y confío en que este juicio rápidamente pueda tener la verdad y sacar a la luz pública, porque nuevamente repito, cuando le preguntaron al señor Riepes ahí si tenía alguna prueba, dijo que no, que no tenía nada, que le habían contado un señor que dijo ser genetista, cuando en el juicio estaba este señor genetista, dijo que no era genetista, que era especialista en administración de empresas. Cuando le dijeron en la UDLA, es que ahí comienza este caso, ¿no? Sí, pero ahí enciendió los informes que se presentaron. No, de la UDLA, de la UDLA, le sentaron al señor de la UDLA, y cuando Linda Huamán, que es una de las diez científicas más importantes del mundo, le pregunta si hay un número de copias exactas del coronavirus, si hizo la temperatura adecuada, si hizo el tema de la polimerasa, de todo lo que tiene que ver un tema microbiológico científico, dijo que no había hecho, que no es autoridad él para decir si eran buenas o malas. ¿Sabe quién es la autoridad? El ARSA, y en el ARSA hasta ahora está diciendo que son pruebas legítimas, y que son pruebas PCR. Entonces hay que decirle a la gente, porque la gente pensará que hay un sobreprecio, que hay una coima, que hay un soborno, que hay alguna circunstancia anómala o de corrupción. Pero hay un juicio y con eso, es que claro, porque dicen que las pruebas son chimbas. Y la fiscalía así nomás inicia un proceso. La fiscalía hace la investigación después del que señor Riepes saca al aire esta noticia, y hay veintitrés allanamientos, Milton, veintitrés allanamientos. Pero no los allanaron a mi mamá, allanaron a mi papá. ¿Quién son los allanamientos? La fiscalía allanó, me allanaron a mí, me allanaron a la radio, le allanaron a los científicos, veintitrés allanamientos, y dígame qué encontraron. Pero dígame qué encontraron. Nada. ¿Usted se siente perseguido? ¿Por quién? Yo creo que es una ignorancia y un desconocimiento de este proceso. Hablar de un tema microbiológico y pensar que hay unas pruebas chimbas cuando el ARSA, cuando usted va a comprar una aspirina en la farmacia, se supone que el ARSA le garantiza que tiene el ácido acetil salicílico adecuado en esa aspirina, y por eso confía en el ARSA. Lo mismo, en una enfermedad nueva que comenzamos a combatir esta pandemia, en donde en Guayaquil hubo setecientos muertos diarios y más de ochenta y cinco mil muertos en total, aquí en Quito logramos mantenerlo con las pruebas PCR, con un hospital que lo hicimos en cuatro semanas, ninguna ciudad en el Ecuador lo hizo, y aquí en Quito tuvimos que lamentar tres mil ochocientos muertos, pero una ciudad con tres millones de habitantes, Dios no quiere epidemiólogamente, deberíamos haber tenido noventa mil muertos, y no los tuvimos, manejamos bien la pandemia. Ok, hablemos de qué pasa si usted es elegido el día cinco de febrero y se posesiona como nuevo alcalde de Quito el catorce de mayo. ¿Por dónde empezaría a administrar la ciudad? Mire, hoy ha cambiado las circunstancias, Quito está pasando los momentos más duros de la inseguridad. Hay un proyecto que nosotros hicimos en la primera administración, recordarle a la gente que estuve diez meses en la alcaldía, porque muchos dicen, en la administración anterior no se hizo nada, estuve diez meses, y en esos diez meses comenzamos a salvar vidas y vidas y vidas, y cuando ya quisimos retomar una actividad normal, ya pues los concejales se reunieron y me votaron, y aquí le traigo yo a usted. ¿Cómo diez meses? Usted se posicionó el catorce de mayo del nueve. Y en marzo comenzó la pandemia. Cuando yo comienzo a trabajar en forma normal, eran diez meses, y ya en marzo comienza la pandemia, cerramos la ciudad, estuvimos dos años controlando esta pandemia, y cuando quise ya retomar las actividades, pues ya se reunieron los concejales, que mire, le dejo también el informe de la comisión de mesa, firmado por el señor guarderas, en el que dice, ¿no? Que estos son los mitos también que aprovecho cuando se dicen cosas que me votan, dicen, porque no di una sesión presencial de rendición de cuentas en forma presencial, cuando el Consejo de Participación Ciudadana había prohibido que se hagan reuniones presenciales, por eso mismo, por la pandemia, y en este mismo informe que le dejo Milton, dice que en materia de corrupción o mal manejo de fondos nunca se encontró absolutamente nada. Ok. Bueno, usted, yo quiero hablar un poco de estos minutos que nos quedan de de lo que va a ser como 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 alcalde, si es que gana las elecciones, pero. Hay que trabajar por la seguridad. Por ejemplo, ¿qué va a hacer usted si el alcalde y su relación que ha tenido con Ginko, por ejemplo? Esa es otra de las cosas que también aprovecho, mire lo que sale después de que le detienen al sobrino del señor Celia en los Estados Unidos, en el famoso caso Las Torres, en el famoso caso Las Torres, le detienen al sobrino con millonarios, cantidad de dineros, y quisiera que le dé lectura a lo que nadie, ningún medio le ha dicho. Inicio de responsabilidad penal, al apuro y de forma inmediata, como son los números veinticuatro, veintiséis del año dos mil veinte, que tiene que ver con la repavimentación de la ciudad de Quito. Estos se realizaron bajo la disposición verbal y directa del doctor Pablo Celia de la Torre, quien en su despacho, en presencia del doctor Hugo Pérez, indicó que por asuntos políticos y de conmoción social, se debía enviar de forma inmediata los informes de responsabilidad penal a la fiscalía del estado, a lo que en tiempo récord sin notificar, sin recibir información, sin realizar análisis técnicos de campo, incorporando nueva terminología, como la triangulación, terminología que no ha existido en ningún informe a lo largo de la Contraloría, se procedió a enviar los IRP a la fiscalía, ocasionando que exista una violación del debido proceso en perjuicio de los administrados. Ahí está, miren, el señor Celia un día viene y dice que me le echen lodo, que me manden informes de responsabilidad penal, que se me vean la fiscalía, que me investiguen, que los medios saquen reportajes de eso, nunca encontraron ningún sobreprecio, nunca encontraron ningún tema de Geínco, nunca encontraron ningún tema de eso. Usted administró la ciudad con Geínco. No, no es así, Milton, ese es otro de los mitos, 297 contratos hicieron en la empresa de obras públicas, uno había ganado Geínco, y en ese uno que había ganado cumplió con los requisitos. ¿Y esto le serviría de experiencia a usted si gana la alcaldía? Mire, yo nunca me he metido en contratación pública, eso también la gente tiene que saber, el alcalde no contrata ni compra un esferográfico, el alcalde, la empresa de obras públicas tiene un directorio conformado por concejales y concejales de oposición, tiene un gerente que se envía una terna y el directorio elige un gerente, y ahí hay un departamento jurídico, legal y financiero, entonces se necesita un proceso de contratación pública por CERCOF, no es que el alcalde está contratando o recomendando contratistas, y eso también hay que desmitificar porque se han dicho tantas cosas de mi estimado Milton. Bueno, estamos hablando, usted me decía un tema de seguridad, estamos la ciudad de Quito, ya no solamente más del sesenta y cinco por ciento de los ciudadanos, no solamente que tenemos miedo a que nos roben o nos asalten, sino que nos maten, porque hoy Quito tiene un problema de asalto a mano armada, robo a los domicilios y amarran a mano armada, sicariatos, el municipio, el municipio tiene nueve millones de dólares de la tasa de seguridad, Milton, hay que invertirlo en seguridad, coordinando con la policía, con las fuerzas armadas, por ejemplo, ¿en qué? ¿Quién controla el porte de armas en de acuerdo a la constitución? Ni la policía, solamente las fuerzas armadas, y si no hay logística para hacerlo, el municipio puede ofrecer toda esta logística, vehículos, carpas, motos, helicópteros, cinco mil miembros que trabajan en la policía metropolitana, agentes de tránsito, bomberos y agentes de control, todo ese contingente coordinado con la policía y las fuerzas armadas, tenemos que devolverle a Quito esa franciscana ciudad que era. O sea, usted es partidario de que AMC, AMT, policía metropolitana, trabajen y colaboren en el tema. Tienen que estar en el espacio público, no es la competencia la seguridad del municipio, ¿no? Pero por lo menos coger un ladrón. No es la competencia, exactamente, no es competencia del municipio. Para que se caiga hasta que venga el policía. Al igual que la salud, no era competencia del municipio, y nosotros, si no tomábamos medidas, aquí había una tragedia, una desgracia apocalíptica de muertos en Quito. Afortunadamente aquí solo tuvimos que tener tres mil ocho cientos muertos. Lo mismo la seguridad, no es competencia del municipio, pero dada la carga de inseguridad que tiene, porque ya mismo comienzan las vacunas, ¿no? Lo que está pasando en el Ecuador entero. Ya empezaron. Ya empezaron las vacunas. ¿Sabe lo que es eso para Quito? Otra vez. Que comencemos a tener vacunas que en una tienda, que en un salón de belleza, que en un restaurante le vayan a vacunar, le vayan a pedir extorsión, o si no le matan, eso me parecería que sería el fin de nuestra ciudad. ¿Pero qué podría ser el municipio en base a esto? Poner a disposición los dineros que tiene de la tasa de seguridad, la infraestructura. Actualmente están en un tema de muros, están en un tema de iluminación, pero ahora hay que articular primero la inseguridad en una ciudad, no solamente se combate con seguridad, se combate con inversión. Quito tiene mil millones de dólares, que tiene que invertirse en obra pública, el 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 consejo provincial tiene doscientos y cincuenta millones de dólares. Espero que gane Guillermo Churuchumi, que es un gran ejecutor también de. El alcalde de Cañame. El exalcalde de Cañame dos veces electo, y y espero que la inversión privada, yo tengo los registros, mil doscientos cincuenta millones de dólares, los empresarios privados están esperando invertir en Quito, solamente que no lo hacen porque le ponen trabas, le ponen una serie de obstáculos, y Quito tiene que destrabarse para que la empresa privada también aporte, generemos plazas de empleo, y logremos mitigar el tema de la inseguridad, ver a lo que pasó en Emaseo, hubo doscientas plazas de empleo, y hubo dieciocho mil jóvenes con una carpeta bajo el brazo en lo occidental, dieciocho mil Milton, buscando trabajo, si los jóvenes no encuentran trabajo en Quito, esta ciudad está liquidada. Tenemos que ir terminando porque, pero vamos a seguir conversando, espero que. Con mucho gusto. Para seguir hablando de los planes de. Con mucho gusto. Me pregunto, ¿por qué se refiere despectivamente a la gente de bien? Nunca me he referido yo despectivamente, me parece una terminología atrás a pueblos, ¿no? Pensar que el alcalde tiene que trabajar para la gente de bien, para la gente de mal, para la gente del norte, para la gente del sur, tenemos que trabajar para todos, yo no soy esas personas acomplejadas que me refiero despectivamente a ninguna gente de bien ni de mal. ¿Estás seguro de que va a ganar? Mire, estamos en una lida electoral, yo acepto con humildad y con alta responsabilidad los niveles de diferencia que tengo con los que me siguen, pero nadie puede saber que el pueblo se pronuncie, pero eso sí, el que gane, respetemos la decisión popular y nunca más alguien entre por la ventana. ¿Qué cambiaría usted si gana una segunda alcaldía? Solamente las personas que no hacemos nada, no cometemos errores, debo haber cometido errores, cometí errores, tengo que rectificarlos, siempre de buena fe, nunca de dolor, ni ningún tipo de circunstancias, porque por eso tengo la cara limpia y ando tranquilo por las calles y los barrios. Hay mucho que corregir, principalmente con quienes confían, con quienes te rodeas, creo que ese fue un gran error mío. Bueno, la próxima que le invite será después de terminar la ronda con todos los candidatos, ahí si hablemos del tránsito, de las obras que usted mismo las anunció. No debí nunca intentar mover el estadio Atahualpa, por ejemplo. Mire, lo que pasa es que estuve diez meses, pero el estadio Atahualpa tiene planos, tiene ya una inversión, no es del municipio, es de la concentración deportiva. Las vías aéreas, por ejemplo, el occidental hacia arriba. Hay muchas, hay muchas obras para hacer, pero cuando estás once meses y te cae una pandemia, y ahí también yo le digo, Milton, si usted este domingo va a cenar con sus padres, con sus abuelitos, algo hicimos para salvar a esta ciudad y una pandemia que cobró millones de vidas. Ya nos quedamos sin tiempo, pero bueno, espero que que regrese para seguir conversando. Gracias. Es importante que la gente escuche a todos.